Un grupo de estudiantes secundarios y universitarios representantes de la ASES y de la Confech se tomaron esta jornada a las dependencias de la Municipalidad de Santiago. En la manifestación hicieron un llamado a no votar en las próximas elecciones y dejaron en claro su repudio al uso de establecimientos como sedes de votaciones. El vocero de la ASES, Diego Arraño, precisó que hacemos el llamado a no votar porque no creemos en la institucionalidad, que no han resuelto nada para Chile sino que lo que hacen es seguir beneficiándose. Gracias por ver el video.